Oye, ven y dame un beso, que yo quiero de eso, y ponerte a bailar. Oye, ven y dame un beso, que yo quiero de eso, y ponerte a bailar. Oye mamita, no tengo un Ferrari, ni una casa ya tenía. No tengo dinero que tú puedas ver, pero conmigo en la disco te vas a entender. Escucha bien la pista bailar. Uno, dos, tres pasos, bótalos ya. Ven después conmigo, a mi cama, a mi casa, y nos vamos a vulnerar. Oye, ven y dame un beso, que yo quiero de eso, y ponerte a bailar. Oye, ven y dame un beso, que yo quiero de eso, y ponerte a bailar. Oye, ven y dame un beso, que yo quiero de eso, y ponerte a bailar. Oye, ven y dame un beso, que yo quiero de eso, y ponerte a bailar. Oye, ven y dame un beso, que yo quiero de eso, y ponerte a bailar. Pero no se que si, en tu mirada se nota lo que me quieres decir Que estas loca, lo que quieres siempre es en tu boca Que te llegas a nivel en que tu corazón explota Oye, ven y dame un beso Que yo quiero eso Y ponerte a bailar y a bailar Oye, ven y dame un beso Que yo quiero eso Y ponerte a bailar y a bailar Ey, un saludo para todos ustedes Carlos R, Juan Raga Esta noche sacando algo para todos Gracias a todos por su buena energía Hicimos este video para compartirlo con ustedes Hoy que nos volvimos a reunir Compártanlo, gracias